Hola Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer algo sumamente divertido para los niños Es fácil, económico y además lo podemos hacer en familia Esto les va a fascinar, créanme Porque con la misma técnica podemos hacer diferentes estilos de caritas, animales o personajes atractivos para los niños Así que les recomiendo usar materiales exclusivamente para niños para que lo puedan hacer juntos en familia de una forma divertida Para esto necesitas hojas blancas y de colores, marcadores, colores, tijeras para niños y pegamento en barra Mi Chuladas, todos los materiales son de las tiendas Lumen que permanecerán abiertas en esta temporada Pero si no quieres salir de casa, tienen tienda en línea Visita www.lumen.com.mx para que puedas realizar tus compras desde esta página Y así te lleguen de una forma súper segura a la puerta de tu casa Lo primero que vamos a hacer en hojas blancas o de color muy clarito Es cortarlos de forma cuadrada de 21.5 x 21.5 Lo primero que vamos a hacer es doblarla a la mitad de un lado y luego del lado contrario Ahora en forma vertical Enseguida vamos a doblar todas las esquinas hacia el centro Ve marcando muy bien cada pleca de doblez Lo vamos a hacer de esta forma las cuatro esquinas Ya que lo tengas así, vamos a darle la vuelta y del otro lado hacemos exactamente lo mismo Las cuatro esquinas hacia el centro Y bueno, ahora del otro lado, ya que tengamos las cuatro esquinas hacia adentro Vamos a marcar muy bien el centro Doblando hacia abajo y también en forma vertical Ahora tenemos estos cuatro cuadritos Por ahí introducimos la mano para hacer la marioneta o el frente de la marioneta Esta técnica es la misma para todos los personajes o animales que vamos a hacer Con un lápiz y con esta forma hacia enfrente Primero voy a hacer un búho Así es que estas líneas van a delimitar su carita Vamos a hacer unas curvas en cada triángulo Ahora en el centro, el pico Luego sus ojos muy grandes Y para iluminarlo vamos a extenderlo para que nos sea mucho más cómodo Yo lo quiero iluminar con colores muy llamativos Y es aquí donde puede participar toda la familia Esa es la idea, que comencemos a jugar desde el principio Lo primero que voy a iluminar es la parte de afuera de las líneas curvas que tracé con lápiz Al principio cuesta un poco de trabajo sacar como diferentes caritas de animales Pero conforme lo vas haciendo te es mucho más fácil Ya lo verás Sin embargo al final de cada una de estas caritas vas a poder ver los trazos extendidos Para que las puedas copiar Ahora en los triangulitos que quedan al final de estos cuadrados que están en el centro Vamos a pintarlos de rojo un poquito rebasado para hacer el pico Y luego de color azul unos ojos muy grandes Y para que resalten un poco más con plumones de punta fina De color azul un poquito más oscuro Voy a hacer un marco alrededor Y en el centro el iris dejando un espacio pequeñito sin iluminar para darle luz También quiero darle como más textura de plumaje para que se vea un ave Así es que voy a hacer estas ondas justo donde está el área de los ojos Voy a marcarlas por toda la orillita amarilla Y en la parte de abajo las ondas van al revés En este espacio blanco aquí voy a poner unas onditas del mismo color Y bueno para darle un poquito más de volumen alrededor del color amarillo Voy a colorear ligeramente de color naranja Yo cada que voy iluminando me lo vuelvo a colocar en la mano para saber hasta donde tengo que iluminar Y ver que le falta Así es que por aparte voy a hacer unas alitas Con estos trazos super sencillos, tres ondas Y las orejas En esta parte recuerden siempre involucrar a sus hijos O como ella, mi sobrina Para que coloree con estos plumones Estos plumones color peps de la marca Mappet Son muy grandotes para que los niños muy pequeñitos los puedan utilizar de una forma muy sencilla No son tóxicos si son base agua Así es que si se manchan su ropita No te preocupes, son lavables Y bueno si no están tan pequeñitos Los niños nos pueden ayudar a recortar con estas tijeras Para separar las piezas Y bueno ya tenemos todo esto como si fuera un rompecabezas Vamos a unirlos colocando un poquito de pegamento en barra Y listo, que tal, a poco no se ve super super lindo Me encanta Y bueno como yo voy a hacer muchísimas, muchísimas figuras Para que ustedes sepan hacer los trazos Vamos a continuar rápidamente ahora con un tiburón Si, con un estilo de tiburón baby shark Es por eso que ahora vamos a utilizar el papel de color azul Con las mismas medidas Y repitiendo rápidamente el inicio Vamos a doblar este cuadrado a la mitad Y del lado contrario otra vez a la mitad Las cuatro esquinas de este cuadrado Las doblamos hacia el centro Ya que lo tengamos así Lo volteamos al revés Y de nuevo las cuatro esquinas de este cuadrado Hacia el centro Recuerda esta técnica es exactamente la misma Para todos los personajes Lo único que cambia son los colores, el diseño Y en casos como este Vamos a añadir unos pedacitos de papel extras al diseño Bueno vamos a repetir nada más un poquito Para que vean como hago la cara Introduzco las manos en la parte donde están estos cuadrados Para tener el frente de mi marioneta Ya teniendo el frente es mucho más fácil ubicar los ojos En este caso voy a poner una boca muy delgadita en la parte de arriba Y en la parte de abajo mucho más gruesa Unas líneas curvas para marcar sus escamas Ahora en el interior vamos a marcar los dientes Aquí lo que vamos a utilizar además de los colores Son hojas de color blanco y también de color rojo o rosa Porque como el papel es oscuro no tenemos forma de pintar este color blanco Así es que encima coloca el papel para marcar el tamaño de lo que vas a recortar en blanco Voy a recortar la boca de la parte de abajo y también los dientes Si te fijas la parte de arriba es mucho más delgadita Ahora vamos a recortarlas Como no tenemos moldes del tamaño exacto Yo lo que hago es recortarla un poquito más grande La posiciono donde debe de ir Y si le sobra termino por cortarlo o por doblarlo Aquí les marco donde va cada una Ahora en el centro que sería la parte de la boca Necesitamos recortar papel de color rosa o rojo Así es que voy a marcar este triángulo un poquito más grande que el tamaño real Lo voy a recortar dos veces y lo pego Y lo que sobre ya que está pegado lo recorto para que quede exacto Y como siempre al final van a ver donde se ubica cada pieza que va a ser como más fácil Pero siempre me gusta enseñarles como el paso a paso muy muy detalladamente Para que se animen a hacerlo, le puedan poner pausa, regresarse y así no haya falla Y bueno esta es la parte que les digo que la van a cortar porque lo hicimos un poquito más grande Y así no hay pierde, les queda la pieza del tamaño perfecto Ahora pegamos las piezas de color blanco que son la boca y los dientes Y ya pegado marcamos muy bien cada pleca de doblez Todos estos dientes que son estos triangulitos van hacia adentro Márcalo súper bien y si se te despega alguno lo volvemos a pegar Y miren ahí va agarrando forma, ¿qué tal? Se ve increíble, me encanta Y bueno yo les decía que hago las piezas ligeramente más grandes Porque no tenemos el molde o el patrón Así es que lo que sobra lo vamos a pegar hacia adentro Para marcar un poquito más los dientes con estos plumones de punto fino Marcamos estos triangulitos Ahora de color negro o azul marino, algún color oscuro Vamos a pintar sus ojos muy redonditos y las escamas Mis chuladas recuerden que en estos pasos es donde pueden también participar los niños coloreando Y siento que le falta algo a este tiburón Primero para que no se nos mueva tanto esta marioneta Con pegamento en barra voy a pegar estas dos partes para que ya no se nos muevan Así va a ser mucho más fácil manipularlo Y con el mismo color azul voy a tomar unos pedacitos Voy a checar más o menos el ancho para cortar unos triángulos y simular sus aletas El triángulo que va arriba es un poquito más pequeño Y le voy a hacer unos cortes al centro para poderlo pegar Con pegamento en barra pego estos dos laterales Colocando muy poquito pegamento en el borde Y por último la de aquí arriba ¿Qué tal? Este creo que fue de mis favoritos Me encantó Tengo ganas de cantar Baby Shark Baby Shark Me encantó, me encantó Y bueno si se fijaron las aletas las doblé un poquito hacia atrás Y bueno ustedes con todos estos personajes pueden hacer un teatro Yo lo hice uniendo varias cartulinas O simplemente jugar de una forma muy sencilla Creando historias o explicando qué tipo de animales se están dibujando Esto de verdad es súper súper divertido Y bueno vamos a hacer una carita más Vamos a hacer un león Primero la melena Luego su nariz en el centro Ubicamos sus orejas Y los ojos Ahora lo desplegamos para poderlo colorear Lo primero que voy a colorear es la melena del león de color amarillo Y mis chuladas mientras están coloreando sus personajes o animales Pueden ir contando historias o cuentos Esto lo va a hacer mucho más divertido Y bueno para los ojos voy a dejar dos bolitas en el interior Para darle un poquito de brillo a este león Y lo demás lo relleno con plumón de color negro Estoy utilizando uno de punta fina para que me sea más fácil Y también voy a marcar la orillita de la melena de color amarillo La parte de afuera va en color naranja Lo voy a hacer primero con los colores Y luego puedes resaltar algunas líneas con los plumones delgaditos o los más gruesos Al principio parece un hámster Pero ya que lo armas verás la cara de un león En la punta de los triángulos los voy a rellenar con plumón negro Te recomiendo que cuando vayas iluminando Vuelvas a agarrar la forma del títere o de la marioneta Para que sepas dónde más tienes que iluminar Mira si te fijas aquí Se ven pedacitos pequeños de color blanco Así es que voy a rebasar o a colorear un poco más adentro Para que la nariz quede completamente negra También en la parte de adentro con lápiz Voy a marcar la lengua con unos picos Y así sabré hasta dónde iluminar Esto lo voy a hacer primero con el color rojo Y con la marioneta extendida Y para marcarla un poquito más Con el plumón delgadito Unos picos de color negro Así combinando marcadores con plumones y colores Vamos a darle más textura a este león Por ejemplo en la parte de adentro del color amarillo Voy a marcarlo ligeramente en el borde Pero ahora con plumones ¿Qué tal mi chuladas? Y bueno para que no se les esté abriendo tanto La carita de león En la parte donde no se debe de abrir Con pegamento en barra vamos a unirlo De esta forma será mucho más fácil Jugar con estas caritas Bueno mi chuladas ya tienen una idea genial Para contar cuentos, divertirse, iluminar Y pasar un momento súper divertido en familia Por favor déjame en tus comentarios ¿Qué otros personajes harías tú Para contar cuentos y divertirte? Ahora sí, ya me voy Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!